¡Buenos días a todos y bienvenidos! El día de hoy les traemos el cuento La bichita soñadora de la escritora peruana Flor Sánchez Zúñiga. ¡Empecemos! Todas las noches, acompañada por el murmullo de las hojas y el concierto de los grillos, Lucy, la bichita soñadora, se sentaba a la orilla del lago a imaginar cómo sería volar más allá de las nubes. No importaba que los otros bichitos la llamaran para revolotear y jugar entre las flores. Lucy simplemente miraba las estrellas. Amaba esas luces pequeñitas que parecían hacerle guiños y contarle mil historias lejanas. Una noche, mientras en el lago empezaba el coro imperturbable de los sapos y el baile de las ranas, Lucy decidió que había llegado el momento de volar lo más alto posible. Quería alcanzar solamente una estrella pequeñita. Total, pensó, no es mucho pedir. Quisiera traer una, solo una lucecita. El lago lucirá resplandeciente y allá arriba quedarán siempre muchas más. Parecen infinitas. Y esa noche, igual que los meninos que se hacen a la mar, Lucy se lanzó hacia las nubes y voló y voló sin cesar. Pero su cuerpo no estaba preparado para alcanzar esas alturas. El cansancio parecía vencerla por momentos, mientras se elevaba por encima del lago y contra el viento frío que cortaba con sus alas una y otra vez. Mientras más avanzaba, más lejos parecían las estrellas de sus sueños y más lejos el lago, sus hermanos y su fiesta. Al fin, en medio de la oscuridad, Lucy sintió que caía flotando entre las hojas que tantas veces había visto desprenderse de las plantas. Y mientras caía por el cansancio, le pareció ver que aquellas hojas eran las estrellas que finalmente había logrado alcanzar. De repente, de entre las plantas que cubrían las orillas del lago, surgió un enorme sapo. El frío brillo de sus ojos altones traspasó las sombras de la noche y siguió la caída de la pequeña figura inanimada. ¡Croch! ¡Qué buen bocado! ¡Ya llega! ¡Es mío! Dijo y se preparó para saltar. ¡Te equivocas! ¡Es mío! Refutó otro sapo. ¡No! ¡Cae justo para mi lado! ¡Croch! Señaló otro más. Y en un instante, un coro de sapos empezó una ruidosa e interminable discusión. ¡Apártense! Dijo de pronto una voz profunda. Y, uniendo la acción a la palabra, el búho barrió con una de sus alas al bullicioso grupo de sapos. Mientras estiraba su otra ala para recibir blandamente a la bichita desmayada. Algo amagullada, todavía con sus alas heladas, Lucy despertó sobre las plumas del búho. ¡Oh, disculpe! Musitó. Está la noche tan oscura. Parece que no avancé mucho en mi viaje, ¿verdad? No estoy muy preparada y no sé muy bien la ruta. Ya entiendo, respondió el búho. Quizás pueda ayudarte si me dices hacia dónde volabas. ¡Oh, muy fácil! Solo quería volar más allá de las nubes y traer una estrella, contestó Lucy. ¡Nada menos que una estrella! Repitió el búho lentamente. No es tan fácil, pequeña. Es que hay tantas luces allá arriba y en el lago ninguna. Puesto que te has esforzado tanto, voy a decirte cómo lograr alcanzar las estrellas. En principio, deberás estar segura de lo que quieres, tanto como para insistir hasta vencer todo obstáculo y lograrlo. Y, por supuesto, también deberás prepararte especialmente para conseguirlo. Eso les dará a tus alas la fuerza y el brillo del acero y la intensidad del imán. Entonces, ubicada en el medio del lago, deberás esperar atentamente a que el primer rayo de luna toque sus aguas. Es el momento mágico. Ese y solo ese, ni antes ni después. Es cuando todo es posible, cuando se abre la puerta del encanto y puedes hacer realidad tus más caros deseos. Así, Lucía esperó que llegaran los días en que la luna lucía su mayor esplendor. El primer día se hizo largo para su ansiedad y se quedó dormida. El segundo día estuvo muy agitada en los preparativos y también, llegado el momento, estaba profundamente dormida. Solo fue al tercer día, cuando todo estaba listo, cuando había superado la inquietud y el cansancio, que logró esperar atentamente la llegada del primer rayo de luna. De pronto, como un hilo de plata, el rayo mágico descendió sobre el centro del lago y rebotó sobre el espejo cristalino de sus aguas. En ese instante, cuando el rayo volvía hacia la luna, Lucy cogió el brillante hilo de plata y se dejó llevar suavemente hacia las estrellas. Pero cuando finalmente estaba pasando las pocas nubes que cruzaban aquel plenilunio, una rauda estrella fugaz surcó los cielos. ¡Oh, qué bella eres! saludó Lucy sin poder contenerse. ¡Gracias! ¡Veo que vas de su vida! contestó el brillante astro. ¡Sí! Justamente voy a coger una pequeña estrella. Bueno, déjame decirte que soy mensajera de buenas nuevas y ahora que cruzaste las nubes como era tu deseo, también lograste la pequeña luz que ibas a buscar a las alturas. ¡Pero no la veo! empezó a decir la bichita. Y en ese momento, con un giro veloz, el astro fugaz envolvió a Lucy con un brillante polvo de estrellas. Desde ahora, dijo la rutilante luz, mientras conducía Lucy de regreso hacia el lago, tú y todos los bichitos como tú tendrán luz propia. Serán las pequeñas estrellas de la tierra, las luciérnagas. Sobre el amplio espejo del lago, Lucy se miró asombrada. Se había convertido en una bichita con luz, un farolito con alas, una luciérnaga. Y desde entonces, el vuelo feliz de las luciérnagas ilumina la alegría nocturna de los lagos, mientras los sapos cantan inflados de satisfacción sus mejores canciones y las ranas danzan sobre las flores acuáticas en una fiesta interminable. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Hasta la próxima!